¿Dónde está el dinosaurio misterioso? Señor, no corra, espérese un momento, espérese un momento Hola amigos piroraptores, bienvenidos a un nuevo video Diferente, bueno no tan diferente, pero bueno Estamos aquí en, ¿dónde creen? En Red Dead Redemption 2 Y se preguntarán, oiga disculpe señor, ¿ha visto aquí algo importante? No, pues a la verga Se preguntarán que hago en este maravilloso juego Que es bastante maravilloso, es muy genial, es muy bonito, es muy bello, es muy perro Con una historia increíble y una narrativa genial y maravillosa Se preguntarán por qué estoy en Red Dead Redemption Cuando este juego no tiene nada que ver con dinosaurios Y bueno, la verdad es que pues estamos aquí más que nada para buscar huesos de dinosaurios Y esta es la primera ubicación a la que vamos a ir Así es, para empezar a buscar huesos de dinosaurios Y ustedes se preguntarán, pues bueno A lo mejor se hayan confundido porque a lo mejor pensaron que esto sería un anecdotime Ya que en los anecdotimes, solamente en los anecdotimes utilizo juegos muy ajenos al tema del canal Ya saben, los dinosaurios Y pues bueno, como descubrí recientemente que en este juego se podían buscar huesos de dinosaurio Pues dije, algo interesante puedo hacer con esto Y miren nada más a este señor que me está mirando ¿Qué quiere usted señor? Vamos a preguntarle muy amablemente Si conoce alguna ubicación de algún hueso de dinosaurio O de ser posible algún dinosaurio vivo Disculpe señor, voy a tener que amarrarlo Pero es para una buena causa, más que nada para interrogarlo A ver, véngase usted para acá Vamos a llevarlo a un lugar un poco más seguro y alejado Para que pues no me estén juzgando Ya saben, la gente se molesta cuando ven a alguien con un ser humano atado a sus espaldas Y bueno, ven, vamos a este lugar oscurito Y no precisamente a lo que cualquier persona podría hacer con el increíble John Marston, ¿verdad? A ver señor, se lo voy a preguntar una vez Y espero que me responda Dígame, ¿ha visto usted algo? Bueno, lo voy a hacer más para acá porque no veo ni madre A ver señor ¿Usted de casualidad ha visto por aquí algún dinosaurio? Tomaré eso como un no Así que perfecto Bueno, lamentablemente este señor A pesar de que se lo preguntamos muy amablemente No supo respondernos Y no dijo si había algún dinosaurio Pero bueno Vamos a ir entonces a la ubicación que les enseñé Que por cierto también mi intención es que estos videos funcionen como un tipo de guía Para que ustedes busquen estos 30 huesos Porque son 30 Huesos de dinosaurio Aunque eso sí, no lo voy a hacer todo de un jalón en un solo video Van a... no sé cuántos videos vayan a salir Y eso sí tienen apoyo Pero pues en cada capítulo voy a estar buscando De 5 en 5 huesos de dinosaurio Para que no se haga tan extenso Y evidentemente no lleve horas aquí Así que bueno Si ustedes apoyan esta serie Yo continuaré subiendo este pedo Y bueno, también que les sirva como guía Para los que tengan el juego Y encuentren por ustedes mismos Estos increíbles huesos de dinosaurio Por cierto, se estarán preguntando ¿En qué estoy cabalgando? Bueno, estoy cabalgando en un caballo Una yegua Porque es hembra Y la llamé Liv Morgan La llamé Liv Morgan por dos razones Una porque es mi super estrella O luchadora favorita de la WWE Y otra porque pues es Morgan Y pues Morgan es el apellido del protagonista De este increíble juego Que me rompí el corazón Y bueno, pues también para hacerle honor, ¿no? Ok, entonces llegamos aquí a la primera ubicación Del primer hueso de dinosaurio Tranquila, ahorita vengo Voy a investigar algo increíble Que puede cambiar la historia de la humanidad Así que quédate aquí Cuida todo Y ahorita vengo Sale mi vida Ahorita vengo Si ves algún hombre, mujer o niño Que se esté acercando Mátalo Ok, entonces vamos encaminando aquí A este huequillo Este hoyo Que es este hoyo Que está aquí Ay, no pude bajarme por la escala Ya para que te subes Y miren Aquí lo tenemos Este es el primer hueso de dinosaurio Que por lo visto Parece ser de un carnívoro Y de hecho Ni parece de dinosaurio Más bien parece de un mamífero Pero bueno Se ve bastante Bueno, evidentemente es grande Pero más bien Más que de dinosaurio Parece de algún mamífero O algo así No sé Como un dientes de sable O algo así Pero bueno Por la forma más que nada Pero bueno Ya cuando terminemos De encontrar todos los huesos De dinosaurio Pues vamos a ver Si la señora esta Que es la que Que es la que nos encargó Este pedo Pues nos diga algo interesante Sobre los huesos Que estamos encontrando Que tengo entendido Que es de un solo dinosaurio Pero vamos a ir descubriéndolo Ok, bueno Aquí está la segunda ubicación Del segundo hueso De dinosaurio Que vamos a encontrar Y prácticamente Está cerca de la primera ubicación Así que no tiene mucho pierde Lo único que tenemos que hacer Es caminar un poco Ya sea a caballo O a pata Y básicamente Va a ser bastante fácil Aquí lo estaré dejando Un rato Para que pues ustedes Igual lo anoten Vamos entonces Para allá Mi querida Liv Morgan Yo creo que me voy a guardar El hacha Y... Ok Entonces vamos En mi querida Liv Morgan Y bueno Básicamente Solamente tenemos que caminar Un poquito O cabalgar en este caso Y por acá En teoría Debería estar El hueso Esqueleto No sé que vayamos a encontrar Del dinosaurio Que ya les digo yo O no me acuerdo Si es de un solo dinosaurio O es de varios Ya lo descubriremos Al final Cuando encontremos Absolutamente todos Y podamos Deducir De quién O de quiénes Son estos huesos Por acá estaba El hueso Y bueno De hecho Ahí está Me parece Sí Aquí está Parece ser un fémur O alguna parte De algún brazo No tengo ni idea Pero aquí está El segundo hueso De dinosaurio Aquí merito Aquí se ve bonito Todo bonito Este dinosaurio Estaba hecho de adamantio No qué chingados Vamos entonces A anotar Este pedo Y chingón Vamos a ir Por el tercer hueso De dinosaurio Y vamos Dos de treinta Ok La tercera ubicación Del tercer hueso De dinosaurio Está por aquí Ubíquenla bien Y anótenla Por aquí Debería En teoría Debería de estar Así que vamos Entonces A encaminarnos Hacia esta ruta A ver si lo encontramos Esperemos tener suerte Entonces Vamos Liv Morgan Vamos directamente A buscar El tercer hueso De dinosaurio Así que vamos allá Corre como el viento Hija de puta Por cierto Si se preguntan Qué rayos traigo En la parte de atrás De mi yegua Básicamente Es piel de puma Vale Pues Creo que estos Increíbles caballeros Están llevando A una prisionera Eh No señora Eh No me quiero meter En pedos Usted en lo suyo Yo estoy buscando Oro Y no precisamente En el metal de oro Estoy buscando Oro A mi manera Vamos a preguntarle A este amable señor Que se Señor Que se ve muy amable A ver Dónde está El Dinosaurio misterioso Señor No corra Espérese un momento Espérese un momento Te estoy diciendo Que te quiero preguntar Amablemente Ahora se aguanta Yo no pensaba Hacerle nada más Que lanzarle un lazazo Pero bueno Como se puso De agresivo Voy a tener que hacer Algo más que eso Así que Bueno Vamos al oscurito Y vamos a interrogarlo Lib Espero que aguantes A este men Porque Vamos a dar Un pequeño paseo Por el río Ok señor Espero que le guste Mucho el mar Porque a donde vamos Ahorita Vamos a refrescarle Las ideas señor A ver Véngase para acá Señor Usted ha visto Un dinosaurio Ok Bueno La verdad es que No me sirve usted De mucho Así que Como dicen por ahí Espero que duerma Bien con los peces Bye Bueno Yo me despido No fue de mucha ayuda Señor Pero pues muchas gracias Por su tiempo La verdad Ok Lib Entonces Vámonos de aquí Y ahora sí Vámonos Encaminando A donde está La cuarta ubicación Si no me equivoco Del cuarto hueso De dinosaurio Vámonos Aquí no pasó Nada Bueno pues como les decía Hace rato La piel que tengo atrás Es de un puma Que casi Hace muy poco Y bueno pues Básicamente lo tengo ahí Porque En algún momento Lo voy a vender A la peletería Así que bueno No me juzguen Entonces En teoría Esta es la ubicación Cercana No digo que sea la exacta Pero es la ubicación Cercana del hueso De dinosaurio Así que Por aquí En teoría Debería de estar Vamos a ver Vale Creo que es un poquito Más para atrás Así que O más para adelante A ver déjame checar Aquí esta zona No Es más para atrás Dale Lib Dale Tú dale Tú dale Arre Vale sí sí Es como por aquí Esta montañita Vamos a ir un poco Más para acá Y por aquí Vamos a tener que encontrar Eso Si no me equivoco Ok no Creo que ya me estoy Alejando mucho Es más para acá Ahí está Ahí está Lo ven Son como unas costillas A ver Párate aquí Mientras yo voy A inspeccionar Sí Son como unas costillas Pero Bueno No parecen tan De dinosaurio Aunque Se ve Muy sospechoso Me intriga saber Qué nos podrá decir La señora esta Respecto a los huesos De dinosaurio Ojalá Hice algo Que vale la pena Y ojalá Que si sean dinosaurios Porque si no Voy a estar muy decepcionada Esta sería la cuarta ubicación Del hueso de dinosaurio Y bueno Vamos a ubicarnos Por aquí Aquí exactamente Donde está la L Ahí en este puntito Donde está la L Aquí es más o menos La ubicación Que tenemos Sobre el cuarto hueso De dinosaurio Así que bueno Aquí donde está la L Voy a agrandar más El mapa Para que puedan ver Y ubicarse Aquí Merito En Lemoyne Lemoyne Vamos entonces Mi querida Liv Allá vamos Arre Ok Olviden lo que pasó Hace rato La verdad es que Nos emocionamos Liv y yo Porque estamos Descubriendo algo Enorme En estos tiempos Descubrir estas cosas Era Super Genial Era un descubrimiento Para la humanidad Increíble Así que bueno Estamos haciendo historia Básicamente Hola señores Todo bien No me volteen A ver Yo solamente estoy Haciendo la búsqueda De algo de oro No hombre Imagínense que les diga esto Enseguida Me iban a querer Balasear Para quedarse Con todo Lo malo Es que nadie sabe Donde está más que yo Así es Que me ves pendejo Ok Ya llegamos A la ubicación exacta De Del hueso de dinosaurio Hay alguien Que me estaba pidiendo Ayuda por ahí Pero pues La neta Me vale verga De momento Así que bueno Esta ubicación De dinosaurio Que es la cuarta Está como por aquí En esta zanjita Que está por aquí Solamente tenemos Que caminar un poco Y en teoría Por aquí lo vamos a ver Ahí está Costillas también También son costillas O Bueno no sé si sean Costillas o sean De algún cuello Imagínense que sean De algún cuello No Vale pues vamos a Investigarlo Ya lo investigamos Así que bueno Ahora sí Vamos por la última Ubicación Del hueso de dinosaurio Para este Vídeo Ok Para la quinta Ubicación De este hueso De dinosaurio Pues Básicamente Lo único Que tenemos que hacer Es subir A donde estábamos Aquí en la L Que es donde estamos Ahorita Solamente subir Un poquito Por aquí Y ya Está Así que bueno Así como en el primero Me parece Solamente Resta caminar Un poco Y listo Y a ver si lo encontramos Antes de que se haga De noche Porque Si no No vamos a ver Ni madres Ok Oh Que tenemos aquí Vale pues Nos vamos encontrando De paso A tres miembros Del Kukush Clan Así que bueno No queda más que matarlo Hijo de su pinche madre Saben que por su culpa Ahorita todas las películas Lo están haciendo como Inclusión forzada Joder Verda Todo el mal que hicieron En la historia De ahora en adelante Hijos de puta Ok Entonces vamos a Ir a la ubicación Bueno no es la ubicación exacta Es la ubicación aproximada El pedo aquí Es ahora saber Donde es exactamente Porque ya se está haciendo De noche Y no estoy empezando A ver nada Así que Vamos a ver Creo que es por aquí Si no era por aquí Ya va a limar Ok Creo que es por aquí Si ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Aquí está Es otra costilla Que genial Nada más que esta costilla Está bastante larga Así que Que creen ustedes Que podría ser Yo la verdad Ahorita mismo No tengo ni idea Pero Que creen ustedes Que podrían ser Todos estos huesos De dinosaurio Hicimos nuestras anotaciones Así que perfecto Por cierto Vamos a Hacer que lo vean Mejor ustedes Porque se está haciendo de noche No sé como lo ven ustedes Pero la verdad es que Yo no veo ni madres Así que voy a utilizar esto Y vamos a verlo Un poco más Para verlo Pues un poco más Claro Ok pues Bueno Ya les digo yo Que no sé como lo ven ustedes Yo la verdad no veo casi nada Pero pues aquí lo veo Un poco más detallado Ahí lo tenemos Es una costilla Básicamente son costillas De cepa la madre Cepa la madre Saurio Supongo Así que Bueno Vamos a hacer un campamento Aquí Para poder apreciar esto Y bueno De paso Despedirnos del video Así que bueno chicos Si les ha gustado Esta sección Y este tipo de video Y si les gustó Pues dejen su like Para así saber Si quieren que continúe Con esta pequeña serie De Buscando Huesos de Dinosaurio En Red Dead Redemption 2 Que también sirve como guía Para ustedes Y ustedes mismos Lo puedan encontrar Así que Pues yo me despido Si eres nuevo Suscríbete Me estarías apoyando Un montón Y también si te vuelves Miembro del canal Yo soy Ana la Piroraptora Les mando muchos besos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos